Mis hermanos, bienvenidos a este segundo programa de Permítame Ser Franco. Les saludos, amigo Franco Escamilla, obviamente, creador, director y conductor de este programa. Quiero agradecer a todos por sus comentarios positivos que créanme que nos hicieron alegrar el corazón. También hubo comentarios negativos, obviamente, hubo gente que nos dijo que de plano estaba del nabo el programa y que nos dediquemos a otra cosa. Es válido y respetamos todas sus opiniones. A esa gente les decimos, cuando tengan su programa, hacen lo que ustedes quieran. De momento, este es mi programa y como podrán ver, ya invertimos en unos micrófonos. Así que ya no vamos a tener tan ojete el sonido como la vez pasada. Va a seguir estando ojete, pero ya no tanto. Pero sea tipo, lo de ojete va a ser porque todavía no aprendemos a editar audio. Y para comenzar este programa, les quiero presentar a un nuevo integrante del elenco de Permítame Ser Franco. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Dante, el Cagante. Dante, el Cagante es una persona que se dedica a dar su opinión en redes sociales, en canales de YouTube, en páginas de famosos y cosas por el estilo. Dante, platícanos, ¿cómo comenzó tu carrera de crítico en internet? Bueno, pues comencé hace como no sé cuántos años, criticando en la página de Facebook de Sabadazo Oficial, en el que les explicaba que su programa era burdo y que nadie lo veía porque no tienen contenido. Oye Dante, el Cagante, ¿tú eres una persona que estudió cine, teatro, televisión o radio? No, no, de hecho yo todavía, o sea, tengo la carrera trunca, ¿no? Yo empecé estudiando hace muchos años una carrera, pero estaba estudiando ingeniería allá en el último semestre, dije no, no estoy listo y decidí pues tomarme un año sabático y hasta la fecha vivo con mis papás, ¿no? Entonces, ¿por qué te sientes con autoridad para criticar programas? Lo que pasa es que yo he visto muchos programas de televisión, ¿sabes? O sea, veo mucha tele de todo el mundo, ¿no? O sea, he visto lo que es Televisa, TV Azteca, Multimedios, he visto Telemundo, veo un poco de tele española vía YouTube y pues más que nada eso, ¿no? Pero creo yo que ver tanta televisión me da autoridad para poder dar mi opinión y creo que es la correcta, ¿no? Porque ¿quién mejor que un televidente? Pero ¿no te gustó nada del programa? O sea, entiendo que a lo mejor una o dos secciones no te gusten, pero ¿no te gustó ni el monólogo, ni la entrevista a Mike Salazar, o las clases de inglés de Sergio, o el chiste de Christian, el reportaje que hicimos de Fresnillo, o los bloopers, ¿nada te gustó? No, o sea, tipo, vi como dos minutos de tu programa, del primer video, ¿no? Y dije, malo, malo el programa. O sea, yo soy de la gente que con nada más ver la portada de un libro, te digo si el libro es bueno o no. Incluso cuando voy al cine con mi novia y estamos así de que viendo los trailers, los avances, te traduzco, yo le digo a mi novia, esa película está buena, hay que venir a verla. Y siempre tengo razón, güey, o sea. Yo siento que su programa es una copia de Eugenio Derbez, la carabina de Ambrosio, la caravana, de los polivoces, y yo creo que es una, o sea, pues tú mismo, ¿no? Eres una mala copia de Adal Ramones. Bueno, realmente no hay nada nuevo abajo del sol. Por cierto, después vamos a estrenar esa sección con Don Medorio. No hay nada nuevo abajo del sol. Muchísimas gracias Dante el Cagante y bienvenido al equipo de Permítanme Ser Franco. ¡Comenzamos! Bienvenidos al programa de Menos Rating en YouTube. Con su creador, director y conductor, Franco Escamilla. Sergio Mejorado. Y Cristian Mesa. Mis hermanos, esta sección se llama Me caga, me zurra, me defeca, me laxa, me excrementa. ¿Sabes qué, Franco? Ese pedo de que hacer videos de cosas que te cagan ya lo han hecho de Whatever Tomorrow y Galaxia y Luisito Rey y el Scorpion Dorado. Casi todos los blogueros han hecho lo de Me caga, güey. Y esa gente que dices, ¿cuánto tiempo lleva haciéndolo? Pues no sé, yo digo que como unos cinco años de jodido, unos cinco años y llevan haciéndolo. O sea, no es nuevo, ¿ves? Pues yo tengo diez años haciéndolo en los bares, así que cállese el hocico, cabrón. Es más, ¿por qué chingados traes una playera mía? Se me hace que eres fan, güey, nada más estás criticando porque quieres llamarme atención. Como les decía, antes de ser tan estúpidamente interrumpido, esto es el me caga, me zurra, me defeca, me laxa, me excrementa. Y hoy voy a hablar del 14 de febrero. El 14 de febrero es el día de los enamorados, aunque desde hace algunos años se le agregó que es el día del amor y la amistad. Esto se hizo para todas las feas, gorditas, feos, jodidos, etc. que no tenían pareja el 14 de febrero. A mí personalmente me gusta el 14 de febrero. Se me hace una buena fecha porque los que trabajamos en música o comedia o ambas, tenemos trabajo. Lo que me caga es la gente que quiere hacer sentir mal a los demás por celebrar el 14 de febrero. Por ejemplo, la gente que cree que el 14 de febrero lo inventaron las corporaciones. No, puñetas, el 14 de febrero tiene miles de años que se celebra. Más de mil años de jodidos si tiene que se celebra el día de San Valentín. Lo que me zurra es la gente que publica cosas anti-14 de febrero en redes sociales. Hay hombres y mujeres que tuitean o postean en Facebook tanta gente que se queja por no tener pareja el 14 de febrero y hay muchos niños que no tienen madre el 10 de mayo. O sea, igual y tú eres un hijo de tu pinche madre todo el año y nadie te decimos nada y te dejamos celebrar tu puto cumpleaños. Lo que me defeca son las niñas que para demostrarle su amor al novio le llenan de postis el carro. Ya sea de un solo color, el amarillo jodido que lo compras en cualquier pinche office depot o de plano está la niña que sí le metió billetes y compró 17 tipos distintos de colores. Cada uno con frases célebres de la pareja y situaciones en las que están celebrando algo como el primer beso, el primer faje, la primer metida de mano, etcétera, etcétera. A esas niñas les digo, chido, quieres demostrar tu amor pero no le empines el carro, güey. ¿Sabes lo tardado y jodido que es limpiar el puto pegamento de un post-it de un carro, güey? Y más, no te digo que si lo acabas de lavar. Es más, cuando está sucio se le pega más la mierda que traías por culpa de los putos post-it. Lo que me laxa, y esto lo digo como persona que se dedica al show business, es que cuando eres comediante o músico, tus amigos te quieren pedir paro y que vayas de Agrapa para contarle dos chistes a su novia o cantarle unas rolitas. Oye, tú eres Franco Escamilla, ¿verdad? Servidor, ¿qué tal, hermanito? Oye, quiero pedirte un favor en grande. Claro. Una serenata para mi novia este 14 de febrero. Una serenata. Por favor. Mira, no seas malito, habla a la oficina para que te cotizan en cuanto se saldría. A ver, oficina, cotización, pero... Sí, pues para que me pagues, güey. ¿Cómo que te voy a pagar? Somos amigos de la primaria. ¿A chingar quién eres? ¿No te acuerdas de mí? No. El moco. ¿El moco? Sí, yo era yo. Nos juntábamos ahí en la primaria, tú y yo juntos, en primera de primaria. No mames, güey, hace como 30 años que salí de la primaria. Pero éramos amigos. Ah, no mames. Entiendo que si tienes un amigo que te puede ayudar, pues qué mejor que pedirle el paro. Pero todos los que nos dedicamos a alguna profesión, cobramos por hacerla. ¿A poco si tuvieras un amigo proctólogo, le pedirías que te revise el culo de a gratis? Pero lo que me excrementa, es que después de haber invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo en tu vieja, en flores, en llevarla a pasear, en llevarla a cenar, o a un pinche show de comedia. Próximo 14 de febrero, Tampico, Tamaulipas, ahí estará la ríspida Rapsodia Regia. Después de tu odisea romántica, tu vieja te dé la gran noticia. Gordo, gracias por el día tan bonito, me la pasé divis. Pero ¿sabes qué? No vamos a poder hacer nada, porque traigo el primate con lesión de parietal y occipital. O sea, traigo el chango escalabrado. O sea, no mames, que la menstruación coincida con el 14 de febrero. Es como que se alineen todos los planetas. Es la más grande de las malas suertes. Entonces, honestamente, que ese día no puedes coger, se me hace una mamada. Bueno, ahí está la solución. Si no se puede hacer nada, es una mamadita. Hacer buches. Hacer saliva. Muchos podrán no estar de acuerdo en celebrar o no el 14 de febrero, pero hay muchas parejas que lo van a celebrar rechinando el catre. Por cierto, si eres una persona que nació a finales de octubre o a principios de noviembre, como por ahí hasta el 10, 12 de noviembre, eso quiere decir que probablemente fuiste concebido el 14 de febrero. Para los del CONALEP, concebido es que ese día se cogieron a tu mamá. Que quede claro que no estoy diciendo que nada más ese día se cogieron a sus mamis, pero ese día quedaron embarazadas de ustedes. Así que, repito, finales de octubre, principios de noviembre, felicidades. Eres producto de un colchonazo del 14 de febrero. Continuamos, no te vayas. Permítanme ser franco. ¡Hora sí, Rosito! ¡Vas a hablar! ¿Dónde está el dinero que te robaste? ¡Háblala! ¿Dónde está el dinero que te robaste? ¿Dónde está? A Nastriga, ¿ahá? ¡Hablas español! No, español. ¡No! ¡No te hagas pendejo! ¡Tú eres español! ¡Vas a hablar, eh! ¡Vas a hablar! No, ¿sabes qué? No, mejor un traductor, tiene razón. Un traductor. ¡López! ¿Qué hubo? Ocupo un 43 en 12. ¿Y lo quieres con papas y lo fresco? ¿Qué? Es que no me acuerdo cuál es esa clave que me dijo. ¡Que mandes un traductor, pendejo! ¿Un traductor pendejo? No, no, pendejo, tú el traductor, no el traductor inteligente, mándamelo ya. Gracias por lo inteligente. ¡Mándamelo, pero ya! ¡A él! ¡Tú no! ¿O qué? Vamos a irnos a la parte de abajo. ¡Pásame nada! ¿Qué me decís, cabrón? Jefe, vine yo porque no lo entendí. ¿Qué hubo? Ocupo un traductor. Pregúntale dónde está el dinero. Ruso, ¿dónde está el dinero? ¡No, la pedo se es pendejo! No, no, no. Pregúntale en ruso dónde está el dinero. ¿Qué tal, barista? ¿Y qué quieres que vizque? ¿A vizque? Dice que se lo queda para él y para la madre. Ah, sí. ¿Vas a lo lavarte? A ver, la pistola, enséñensela. ¿Le enseñan la pistola? Sí, señor. ¿Y la ruso? ¡No, no, López! ¡Esa no! ¡La de matar! Pues esta no mata, pero te hace unos pinches chipotes. No, no, López, no. ¡Tres balas! No tenemos balas. ¿Cómo? Pues no nos cortaron el presupuesto ahora con la reforma sendaria. Pues estaban con sus mamás. ¿Y si hacemos una marcha, güey? No, no, no. No se déjalo. ¿Sabes qué? ¿Mamá una puerta? No, 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 no. No, no. Mejor este... Dale unos toques. Dale unos toques. Ahorita no, tampoco. No tenemos mota. No le digo que nos recortaron todo el presupuesto. El último se lo chingó este ayer, o sea. No, hombre, no. Ni le digas. Estaba muy regañón. ¿Visque, visque? No, no, no. Ya sé. Enséñale el agua. ¿Y la rusa? No, no, no. El agua mineral. Ah, el agua mineral. Sí. ¿Y la rusa? Póngase. Ah, está maravilloso. No, 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 no. López, López. Por nariz. No, no, no. No, no, no. El amador es bien gacho. Mira, déjame. Ahorita habla. Ruso, habla con él, a ver. Da, nariz. ¡Hola, vamos! ¡Hola, vamos! Mira, por mí no hay pedo, güey. Mi davari es bien mamón. Este es de Petroska. A davari. Davari. Amarastranja. ¡Este me da conga! Básicamente que los dos se la pellizcaste. No, güey. Así dijo, ponemos huevos. ¿Sabes qué? Te reté el taladro y la mujer a los esos. Oye, no. Es un ruso, davari. Sorry, pero te dije que tengamos el porforado. ¡Ah, estrena! No, hombre, te va a darle un poquillo. López, los esos, los huevos. ¿Los huevos? Los huevos. No, davari, davari. No, no la matruzca. La pedestroika, güey. Mi davari, si mi davas, me refabas pova, con el petrova, me lo robas. A ver. 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 Sí. Sí, sí. Siempre está en el apacurian. A 3,5 km. ¿Qué está diciendo? ¿A 3,5 km? ¿Qué está diciendo? A 3,5. A History M. Tienes al color boa, an extraga. ¿Para troca o para el pare? Para el pare. Para el pare. Para el pare. En el estrovi anip, en la espobotera. En el osu. ¿En el osu? Ajá. Estromo, andivoa, anabando en el trusca. ¿En el trusca o por abajo? en la medrusca que te pisa el seco? en la estrella 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 y en la estrella y en la estrella y en la estrella que te dijo? ¿dónde está? no, no, dice que le vale madre que no me va a decir que chingo usted a su madre y que si tuvieras huevos tú solito los calcóralos no chingo a mi madre platicamos a ver a ver no te vayas sigue viendo permíteme ser franco ya estamos de regreso permíteme ser franco y seguimos en esta convivencia con Mike Salazar Mike canta muy bonito hay gente que ha visto su show que hace imitaciones pero el rato canta y también compone sus rolitas entonces vamos a tocar algo para ustedes improvisado no es como que estuvimos ensayando fuera del aire no, no para nada porque la cagamos ya se nos respaldamos si la cagamos dijimos que fue improvisado fíjate esta es de la nueva esta sonando en la baile no te cagas no te cagas como una estacion retro toca rolas que a ti te gustan y se chinguen a su madre perdona perdona si te estoy amando en ese momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración disculpa se que estoy amando júreme se que estas con alguien que no es el momento pero hay algo urgente que decirte hoy y estoy muriendo 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 por verte que estoy muy harmonizando muy lento y muy fuerte yeah vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire cariño mío sin ti yo me siento vacío las tardes son un laberinto y las noches besan a puro dolor no muchísimas gracias Mike por esta entrevista y por este por este momento grato gracias a ti espero que cuando seas más famoso que estoy seguro que vas a llegar todavía más alto te acuerdes de nosotros los jodidos no me digas hay unos gatos que jalaban unicornio y queremos agradecer a Unicornio Azul que nos prestó el set se me hizo romántico grabarlo aquí no romántico tú y yo sino el escenario las velitas el escenario que ven a hacer a Mike Salazar como comediante ya en forma este recapitulando payaso coreógrafo maestro de Esté de Esté y este presentador en los jardín cerveza de de una este marca pues de de carta blanca este presentaba así algo que ¿a quién presentaste a Cachi? a pues a Lalo Mora este obviamente pues era un escenario para música la Lalo Mora los cardenales este la leyenda no muchas cosas ¿y nunca fuiste animador del set de los que están afuera de los ojos? no manches no 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 oye también fui Gio o sea o sea como promotor en las marcas yo estaba fuera con tu bocina sin cartonada pásale bienvenidos felices compras buen día en donde en toda el área Sí, pero ¿de qué tienda? Ah, bueno, estuve... ¿en Marca o qué tienda? Estuve en H&E, estuve en Soiana, en los Walmart, estuve con... Estuve con Dercel, estuve con Margarina Iberia, y estuve con Hades. ¿El rey del infamundo? No, no, wey. Los jugos Hades. Ah, si manches, perdóname. Entonces, aparte animador, promotor... O sea, ¿realmente tú nunca quisiste trabajar, huevón? Más de una hora por ella. Te piensas de las clases de Esté, las payasadas, todo es una hora, pinche huevón. Sí, las clases de Esté te aventaba a veces hasta 5 o 6 horas a la semana. No, 5 o 6 horas diarias, tío. No, no, no. ¿Sí? O sea, que sí estabas acá... Estaba mamado, wey. ¿Qué te pasó, wey? Te caí, cabrón. Esta, ¿cómo se llama la canción? Eh, quiero que sepas. ¿Cómo se llama la canción? Quiero que sepas. ¿Qué se llama? Quiero que sepas. Ah, la canción se llama Quiero que sepas. Ok. Es rutina de payasas. No, 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 no. Eres, la luz que ilumina mi vida. Por ti, mi corazón yo daría. Te amo, lo digo todos los días, su pensare no va a sentir, del mundo caminaría por ti. Hoy crees lo más bello, más valioso que yo tengo, y sin dudas son tus besos de alimento. Hoy, quiero que sepas que hoy estoy muy agradecido por Dios, por la muerte de nuestro amigo, y quiero que sepas que lo mejor fue que el destino nos unió, y yo quiero que siempre estés conmigo. Hoy, quiero que sepas que incondicionalmente tú siempre tendrás el amor que yo te entrego ahora, y a pesar de las diferencias que hemos tenido, lo sé, juro que todo de ti me enamorará. Y mi vida es para ti, quiero que lo sepas, y mi vida es para ti, quiero que lo sepas. Buen día, gracias, y pues bueno, saludos a todos, ahora sí que todo tu auditorio, porque también sé que te sigue muchísima gente, y me da mucho orgullo, ¿no?, de saber que su talento lo reconoce la gente. Muchas gracias, mi madre. Continuamos con Mar, no te vayas, permíteme ser franco. Salió un señor rumbo a su trabajo, saludando a los vecinos, don Juan, y el don Juan le gritaba, ese cornudo, y al día siguiente, otra vez, salía el señor rumbo a su trabajo, saludando al vecino, don Juan, ese cornudo, le gritaba, y pues se incomodó y le comentó a su esposa, oye vieja, en la mañana cuando salgo al trabajo, siempre que saluda a don Juan, me dice cornudo, no viejo, pues no les hagas caso, y al día siguiente, ese don Juan, ese cornudo, y chismoso, que estuvo chido. Es momento del reportaje. El pasado 30 de enero del 2015, un servidor, Franco Escamilla, Sergio Mejorado, y Cristian Mesa, es decir, todo el elenco de Permítanme Ser Franco, fuimos invitados a hacer show a la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, y nos dirigimos a la capital, para hacer show en el Club de Niro. Antes de esto, nos llevaron a conocer un poco en el centro, y nos subieron a un turibús. Estamos en un carro turístico en Zacatecas, y a Sergio le tocó con una señora. La señora medio tiró a chopo, y seco tiró al lado. Durante el recorrido turístico, nuestra guía nos explicó la historia de los edificios y las calles del centro de la ciudad de Zacatecas. Quisiera poder repetirles esas historias, pero al Chile no se me quedaron. De la única que me acuerdo es la historia de Juana Gallo, una señora que todo mundo pensaba que era revolucionaria, y al final resultó ser una vieja borracha que le contestaba con groserías a los que le gritaban algo. Después, por la noche, nos dirigimos al Club de Niro, llegamos al camerino, hicimos nuestra oración, y nos preparamos para el show. Azul y Rodrigo, los extraño mucho, estoy en el camerino donde voy a hacer show. Miren, para que vean, ahí están todas las cosas. Ahí está su tío Sergio. Saludos. Besos para los dos. Pórtense muy bien, los quiero mucho y los extraño a morir. Les mando un beso a los dos. A los organizadores de este evento, que ya es la segunda vez que nos trajeron, un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Gracias, efectivos. Y los hombres llegamos a la casa tarde, no porque nos gustan las borracheras, y ustedes saben que en mi casa, Chupi, te van a checar o no. ¡ understandable! ¡Tranco, el francón, el francón! ¿Cómo estuvo el show de Franco? ¡Bien! ¡Bien! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. ¡Franco, la seracón, el bonita! ¡Oh! ¡Woooooo! ¡Don Juan! ¡Venga, veme! ¡Venga, veme! ¡Ven! 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 Siento que al lado ya me ve siempre dentro de la unidad Y te vuelvo a encontrar siempre en cada rincón Y debajo del mar vives contenta siendo sirena, eres feliz Entonces traigo el tempero de la sirenita, güey ¿Qué tal? Como mi niña me gusta, ¿verdad? Y me va a haber más Colates y llevarla a cenar a un lugar bonito, pinche Hunter Nos vemos la próxima semana, siempre el miércoles No olvides suscribirte al canal y recomiéndanos con quien más gordo te caiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!